Para vos, Argentina, Buenos Aires. Ay, mi lombra de amor, hay temblor de botán. Argentina, Buenos Aires. Buenos Aires, en el puerto de Santa María del Guadalajara. Buenos Aires, en el puerto de Santa María del Guadalajara. Buenos Aires. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.